Tenemos un problema grande, grandísimo. Hay problemas. ¿Ustedes no? No, de verdad. ¿Ustedes no? Sí, porque yo ya... Ustedes ya están limpiados. Yo tengo problemas. ¿Se acuerdan la otra vez que nos encontraron con mi hielo agarrado de la mano? Y de la otra vez que nos encontraron en el cuarto, sentados juntos. Bueno, no estábamos sentados juntos, sino que estábamos limpiando el cuarto. Mi tía vio esos duros y me dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Tú te acuerdas cuando me hablaste y tenía asistado? Ah, sí, sí, ahí estaba cuando estaba con talla. Bueno, me dijo que estaba mal lo que estaba haciendo y que quería hablar con usted. ¿O sea que va a venir? ¿O tiene que ir Miguel? Ella va a venir. Porque ella es la que quiere hablar, me dijo. ¿Y por qué? No sé. Ya ves, para andar de calentuliento. Ah. Para andar de calentuliento. Están perdiendo los chuchos. Para andar de caliente, te digo. ¿Y ahora qué? Porque ella tal vez pensó mal. Es que ese día... Nosotros solo estábamos hablando. Ese día solo me ganó la Berling así y como yo estaba platicando con ella, ella me dijo, mire Miguel, que no se deje magondear por nadie. No, le estaba preguntando lo de la Mirna. Ah, es cierto. Esa fue la otra vez, de que estaba embarazada la Mirna. Pero fue el mismo tema. Sí, pero estamos hablando así y ella tal vez pensó malas cosas. Me regañé a la casa. Incluso me dijo que iba a venir a hablar ahorita aquí con ella. ¿Pero por qué? Si no es... Eso es lo que yo digo, no es nada malo, pero ella no sé, tal vez piensa malo. No, pero ni tu mamá te da regañado porque... Es diferente, es un ejemplo que venga mi cuñada y me te es igual. ¿Pero por qué tu tía dice que... O sea, por qué es tu tía, o sea, tiene más mando que tu mamá o qué? No, pero tal vez me quiere ver el bien y no quiere que... Tal vez ella pensó que... Pero tu tía vive junto con tu mamá, ¿verdad? Sí. Ah, con razón. Entonces llevan la misma... Como la misma rienda, más que todo, algo así. Y si no lo hace tu mamá, pues lo hace tu tía. Es cierto. En esa situación, sí, ya la comprendo ya. Igual que no lo hace mi mamá, lo hace mi cuñada. Con mi mamá no se puede acerar, pues por eso ella tal vez quiere venir a hablar. En cuanto habló contigo tu mamá, tu tía. Ah, hace... ¿Dos días? ¿Dos días? Sí. Ayer en la noche. Ayer en la noche, entonces... Ay, sí está maleada, entonces... Porque ella creo que mira los videos y... Como ella está pendiente de lo que yo hago y... Y yo los videos y ella pensó más. Tal vez pensó que yo ando con ella. Y nomás estábamos hablando. Pero ¿por qué así agarras las manos? No es nada malo, ni que nos estuviéramos becando y abracando. No te sería otra cosa. O sea, ya así es como que... Ajá. Ya una malinterpreta. Cualquier persona puede malinterpreta. Pero si solo le daré las manitas así, que está solo. Igual yo... Porque... Mira, si vos pongamos... Para un ejemplo, si vos me miras con tu nombre... Con un amigo, van a decir que ella es mi nombre. O aunque sea que uno esté platicando así... Ya dicen que uno es algo de la persona. Pero si solo le daré las manos y sus manitas así... Vaya, es igual... Solo la pareja lo pueden hacer así. Sí, solo las parejas. Ajá. Ella dice que solo las parejas pueden hacer así. Mismo que uno de pareja y uno no pagará a su amigo uno así. Ajá. Sí, porque antes tuve amigo que me quedaba muy mal. Así. Sí. Yo tenía a mi amiga y la llevaba así. Vamos a echar un heladito para ahí. Como si fuéramos niños. Bueno, de hecho yo también tuve una amiga así. ¿Cómo son las amigas que tienen así? ¿De qué? De que... Pero son las amigas, son vecinos. Ni Dios, como vecinos. Solo con las patadas nos vamos a... Así. O así agarrar de la mano. Yo tenía dos amigos, pero estos ya eran de confianza. Vení, mira, porque al mí me alcanza bien. Vení. Ahí, agarró. No le alcanzo bien así. Voy a mostrar, mira, a ver aquí arriba. Así me agarraban, o sea, uno de cada lado. Ah. Eran amigos. No, hombre, mira, pues yo como te lo voy a decir al público. Berlín obviamente no es fea, pues. Siempre andan diciendo las personas, siempre me atacan de que sí, que a mí me gustan solo de, o sea, de 18, 19, 20. No. Pero uno ya es mayor de edad puede hacerlo. No, puede hacer lo que quieras. Sí, mientras que tenés a tu papá, o a tu hija. ¿A quién? Debajo del pecho. Pero en el sentido, ponerle de que si a uno le gusta una persona, ya tiene 18, 19, ya puede elegir. Porque la, como se llama, está diciendo que solo le gustan niñas. Niñas son de 15 años. Pa' bajo. Yo tengo 18. ¿No se me tengo de pey? No se puede enseñar el de pey aquí, porque me lo clapsura. Entonces, ¿cómo se llama? Yo sí ya tengo de pey también. No, y como se llama, como me estaba diciendo Belin, pues que ya me dijo que ya no estuviera, o sea, que ya no estuviera nadie hablando de nadie aquí, ¿tienes razón? Ah, sí, también me estaban hablando como, o sea, como que alguna amenaza, también que dejara de prohibirle cosas a... Te tiraron unas palabras como de amenaza. Ajá. Yo no sé por qué las duras son... ¿Qué te dijeron? ¿Qué le dieron? Que dejara de estarle prohibiendo cosas a usted. ¿Por qué? Porque ni que fuera su esposa. Y es alguien de aquí. Pero no es muchísimo que de aquí, de la aldea. Bueno, pues que ya sabemos quién es, pues. El error de ellos es el que tiren amenazas. Y está bueno que lo sigan haciendo. Por eso me están diciendo que... Pero si, ¿cómo no van a dar a entender la... Ustedes se miren como andan. Pero es mi Lorita, güey. Lorita. Lorita dice yo, y yo fui su mejor amiga, ni nunca me hizo así. O sea, que está celosa. No, simplemente... Los Loritas no se va a hacer... O sea, así va. Pero él jamás... Yo creo que vos tenés un par de Loros ahí y los Loros están... Y te suben en la espalda y te picotean el cuello. O no, Michael. Sí, es cierto. Con Michael ya le dieron un beso. Me mordieron también. Tú subes en la espalda y te pican el cuello y después andas así como moraditos aquí. Con razón, que andabas así y preguntaban que si era yo. ¿Y tiene una? No, entonces... A policía sí me dijeron que dejara de prohibir la cosa porque no iba a tener problemas con nosotros. ¿Pero por qué la patada es algo de Miguel? No sé, es lo que yo no entiendo. Ahí me decían el nombre después. Yo que yo sepa. Que yo sepa. Y se nos digo así, yo no tengo ninguna relación con nadie de aquí. No, es una amistad. Sí, porque Miguel me ha dicho siempre que él yo soy su. Sí, porque... A cualquier hombre, ese es mi hija. Y toda la gente dice que es mi papá. A pesar de que llevo un poco de cariño, tengo un cariño, un aprecio. No, porque no salí colocha. Bien. Hasta que me llevas el tío y ya. Hasta que me llevas el cariño y aprecio. Sí, ya. Y yo con Perly me he acercado un poquito porque, no sé, a veces uno necesita pues un cariño diferente. Que te diga, no es la onda, tío. No es pecado tampoco, no es nada. Pero, tal vez tía me deja explicar cómo está la situación. Pero, ¿qué te va a dejar de ir trabajando o no? Pues ahí depende de tus palabras, digo, de que la comenzás. ¿Y de que te viene enojado o no? ¿Por qué me ha dejado la piel? Estaba enojado, estaba enojado porque a mí me regañó ayer. Pero no, no te pegó ni nada, solo te regañó. Pero las palabras duelen más que mil golpes. Yo prefería que me maltratara y no me pegan. ¿Sabes mamá me maltratara? No, yo prefiero que me peguen porque la maltratada no se quita. Las palabras no se quitan de la mente. Un chicotazo se te borra, pero las maltratadas son las que dan. Las palabras. Vergaso, un buen talegazo ahí. Se le borra a los días. Pero una maltratada. Se le borra a los meses. Está celosa. Come mierda vos. Es que vos sos mi papá, vas a ser la madrasta, ella va a ser tu madrasta. Ah, es cierto. Mamá le tenés que decir. Ah, mamá prima. Mamá prima, le tenés que acercar porque cuando yo no esté ya la que te va a mandar a vos. Vaya. Y a vos también. Pero ni si a casa vos mantén más a otra. No, pero ya lo está al mando. Ya la que va a mandar. No, mira, pues en el sentido de esto, lo que dice Belén, es que ya no me está prohibiendo nada. Solo me aconsejo, mire, yo no quiero que ya se metan problemas, diga, porque el que queda más la imagen soy yo. Más soy yo, guapo. ¿Qué necesidad tengo yo que me han dicho un montón de cosas? Pues está bien, está bien. Sí, porque la sigue mencionando. Luego lo llaman y para que se lo vayan a dormir, es cierto. Y ahí sí se puede tender a decirle que si yo todavía, o hay algo, o sea. Como se llama ahí. Si tuvo o no tuvo algo con él, pues ya en ella quedan que no ande sacando así. Sí, eso es lo que yo le digo, pero bueno, ya no va a seguir mencionada porque van a decir la gente que sí, que no. ¿Cómo se sentirá ahí hablar mal de un hombre? A ver, es como que sienten también los hombres que hablan mal de una mujer. La mayoría de hombres son así. Yo nunca hablaba mal de una mujer. Jamás. ¿Por qué vas a hablar mal de una mujer si cuando uno fue algo de eso? Esa persona. No. Tú Daniela, tu tía entonces. No sé, ¿a qué hora no me dijo? Pero sí, yo te iba a ver. No sé que hay que esperarla. Tal vez va a terminar de hacer el oficio y luego viene. Supongo yo. Porque primero, antes de venir a maltratarte, tiene que hacer su oficio. Tal vez la conoce, pero aunque le diga, tal vez me la conoce. O tal vez la conoce solo de vista y no de nombre. Si te quiere, tiene que hacerle huevo. Ya, madre. Madres. Si me va a pegar, se pone mis pies. Pone la espalda. Cada hombre defiende a su interés. Bueno, no todos, pero yo solo estoy dando. Es mi nora. Entonces, espera la tele ya. No, a mí porque le va a pegar si tú ya no estás haciendo algo malo. Pues sí, eso es lo que yo no entiendo. Pero ojalá y te expliques bien. Porque si no, pues lo va a malinterpretar y va a valer queso. No, porque yo igualmente, yo como te digo yo, yo le puedo hablar, le puedo decir, va a explicarle las cosas. No, está bien, si viene a hablar, está bien, va porque como ya pues todo este morongotero se habló por todo lo que se habló como se llama. Y eso me ha venido a afectar bastante a mí, no creas.